El Consejo Deliberante de la Capital aprobó la generación de un nuevo espacio para quienes sufren de TEA. Es la creación de un programa de hidroterapia en lo que sería lo que es el Complejo Ledesma. Es decir, el municipio a través de la creación del CIMTEA, a través de la Dirección de Discapacidad y a través de la Dirección de Deportes que tiene el Complejo Ledesma, puede brindar este programa que es fundamentalmente para personas con discapacidad que sean de escasos recursos, es decir, van a tener hidroterapia, que eso es fundamental para la motricidad, para lo conductual, es fundamental para los niños y adultos que tengan algún tipo de discapacidad. En este caso, como bien vos decías, hay muchas personas con autismo que les hace muy bien la hidroterapia. Y bueno, nosotros creemos que es fundamental la igualdad de oportunidades, tanto las personas que tienen la posibilidad económica de mandar a ser fijos a hacer este tipo de tratamiento, también deben tener las personas de escasos recursos, creo que para eso existe el Estado. Nosotros, o yo, tengo el pensamiento de que el Estado no está para darte todo servido, pero sí para darte esa igualdad de oportunidades, tanto para el que tiene como para el que no tiene. Gracias.